El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es el de química orgánica. Ya terminamos la química inorgánica. La química orgánica es un poco más compleja, más difícil que la química inorgánica. Eso se debe a la cantidad de compuestos. En química orgánica se estudian muchísimos compuestos, miles de compuestos. En cambio, la química orgánica son unos cuantos. Comenzaremos con química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? Bueno, se define como la rama de la química que se encarga de estudio de los compuestos que contienen carbono. Algunos compuestos que contienen carbono y no entran en el campo de estudio de la química orgánica son ácido carbónico, dióxido de carbono y los carbonatos. ¿Ok? ¿Ok? Contengan carbono. Pero hay excepciones. Aquí tenemos el ácido carbónico. Esta es su estructura. El dióxido de carbono, muy conocido por nosotros, también contiene carbono, pero no se estudia dentro de la química orgánica. Los carbonatos, como el carbonato de sodio, tampoco se estudia en la química orgánica. Estos tres, a pesar de que contienen carbono, se van a estudiar en la química inorgánica. Y ahora nos corresponde estudiar todos los compuestos que contienen carbono e incluidos en la química orgánica. Ok, ahora veamos cuáles son las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo puedo reconocer en el laboratorio o en la vida diaria, cuando estoy frente a un compuesto, si este va a ser orgánico o inorgánico? Y para ver qué química lo va a estudiar, si la química inorgánica o la química orgánica. Pues veamos sus diferencias. ¿Cuáles son entonces esas diferencias? Aquí tenemos este cuadro. Este cuadro también lo van a encontrar en su manual. Aquí está esta columna que son los orgánicos y estos son los inorgánicos. En el examen vendrán preguntas en las que se les pondrá la lista de estas propiedades. Y ustedes tendrán que decidir si se trata de un compuesto orgánico o de uno inorgánico. Pero es sencillo aprendérselo. Si notan, ahorita vamos a verlas, van a notar que son contrarias. Los orgánicos tienen propiedades contrarias a los inorgánicos. Y nos pueden servir pensar en algún compuesto orgánico común. Como por ejemplo, el azúcar y el aceite son compuestos orgánicos. Y por acá inorgánicos podemos tener a la sal de mesa o cloruro de sodio. Bueno, los orgánicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo principalmente. Estos van a ser los compuestos orgánicos. Algunos se abrevian CHON, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Azufre y fósforo también están presentes, pero son poco abundantes. Y los inorgánicos están formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Vamos a ver la solubilidad en agua. Por ejemplo, un compuesto orgánico, dijimos el aceite. Los compuestos orgánicos, por lo regular, son insolubles en agua. Por eso es que notan que no se disuelve. El aceite no se disuelve en agua. Sin embargo, los inorgánicos, mencionamos la sal, la sal de mesa, la sal que usan en la cocina, es inorgánico. La mayoría son solubles, la sal se disuelve fácilmente en agua. Así que los inorgánicos son solubles y los orgánicos insolubles. El punto de fusión se refiere a la temperatura a la que el compuesto va a pasar de sólido a líquido. Por ejemplo, el azúcar, que es un compuesto orgánico que mencionamos, el azúcar y el aceite. El azúcar, cuando ustedes la ponen, un poco de azúcar en un recipiente a calentar en la estufa, se va a fundir, su punto de fusión es bajo. La temperatura de la flama de la estufa es suficiente para fundirla. Así que los orgánicos, punto de fusión bajo. En cambio, si ustedes ponen la sal en un recipiente a la estufa a calentar, nunca se va a fundir. Por lo tanto, su punto de fusión va a ser alto. Vean que siempre son contrarios las propiedades. El punto de fusión es cuando el compuesto va a hervir, a transformarse en gas. Volvemos al ejemplo. Orgánicos, dijimos azúcar y aceite. Pensemos en el aceite. ¿Sí? Este, el aceite puede transformarse en gas, aunque no lo veamos, ustedes pueden ver que al calentarse se empieza a desprender un humo. ¿Ok? Entonces, el punto de fusión es bajo. Por ejemplo, otro, otro, este, compuesto orgánico es el alcohol. El alcohol también tiene punto de fusión bajo. Rápido se transforma en gas. En cambio, los inorgánicos, los que son, este, como la sal, la calientan y es difícil que la temperatura en su casa los convierta en gas. En cambio, el alcohol y el aceite se pueden convertir en gas con la temperatura de la estufa. La conductividad eléctrica. Si ustedes ponen cables eléctricos en el aceite, no va a conducir la electricidad. En cambio, estos inorgánicos, cuando los ponen en agua, va a conducir la corriente eléctrica. Si la sal la ponen en agua, va a ser conductora de la corriente eléctrica. La combustibilidad. Generalmente, los compuestos orgánicos van a arder. Ustedes pongan el azúcar, que es un orgánico, a la estufa y verán que se va a quemar. En cambio, volviendo con la sal, que es inorgánico, esta no se va a quemar. Así que no se queman o no arden. Isomería. Bueno, este tema de isomería es que un mismo compuesto se puede presentar en dos diferentes estructuras. Los orgánicos van a presentar esto. Un mismo compuesto orgánico se puede encontrar en dos formas distintas, dos estructuras diferentes. Sin embargo, en los inorgánicos, la sal siempre va a ser NACL. No va a cambiar, no va a haber isomería. Así que no va a presentar isomería. Y los tipos de enlace. Los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes. Y los inorgánicos tienen enlace iónico. Bueno, estas son las diferencias. Ahora veamos al elemento clave de la química orgánica, que es el carbono. Veamos a lo que se refiere como tetravalencia del carbono. El carbono lo vamos a usar en los compuestos orgánicos. Van a formar cadenas. ¿Qué es la tetravalencia del carbono? En los compuestos orgánicos, el carbono emplea la valencia de cuatro o emplea cuatro valencias. Por tal motivo, siempre debe formar cuatro enlaces o ligaduras. Es importante tener esto presente cuando se vayan a escribir las cadenas de los compuestos orgánicos. Ustedes durante el curso van a escribir algunas fórmulas y deben estar conscientes de que el carbono, aquí está, este carbono, este tetravalente, tiene cuatro valencias o ligaduras. Siempre se deben representar sus cuatro valencias. Esta es una forma tridimensional. Esta es una forma plana. Esta es la misma molécula. Aquí está el carbono unido a cuatro hidrógenos con sus cuatro ligaduras o valencias. A eso se refiere la tetravalencia. Veamos cómo se debe de comprobar en las estructuras o las cadenas de química orgánica que realmente el carbono esté usando sus cuatro valencias. Aquí tenemos un ejemplo. Observa el siguiente ejemplo y verifica que cada carbono contiene o cuente con cuatro enlaces o valencias. Aquí tenemos tres carbonos. Vamos a checar que realmente cumple con el concepto de tetravalencia, de cuatro valencias. El carbono número uno es este. Aquí vamos a contar, tenemos uno, dos, tres y cuatro valencias para este carbono. El segundo carbono, uno, dos, tres, cuatro valencias para el segundo carbono. Y el tercer carbono también contiene uno, dos, tres y cuatro. Así que esto debemos tenerlo presente cuando escribamos fórmulas. No puedo escribir un carbono con cinco valencias o un carbono con tres valencias. O sea, deben sumar siempre cuatro valencias a su alrededor o ligaduras. Vamos a ver los tipos de fórmulas. Rápidamente, los tipos de fórmulas que se van a utilizar en química orgánica. Hay una forma que se llama desarrollada, en la que se van a representar los átomos de carbono y cada enlace que tiene con qué elemento se va a unir. Aquí está representado que este carbono tiene tres valencias unidas a tres hidrógenos y una a un carbono. Este carbono está unido a dos hidrógenos y a su vez está unido a dos carbonos. La fórmula desarrollada es para ver cómo se unen cada átomo de los elementos que van a formar una molécula. Pero escribir estas fórmulas tardaría uno demasiado. Por eso se puede utilizar esta fórmula o forma que se llama semidesarrollada, en la que ya no se van a poner las ligaduras o enlaces con los hidrógenos. Simplemente se va a indicar que hay tres y solo se van a dejar los enlaces que unen a los carbonos. Por ejemplo, este carbono tiene tres hidrógenos. Le pongo CH3 y la ligadura, esta sí la dejo. El segundo carbono tiene dos hidrógenos, por eso le pongo H2 con las dos ligaduras o enlaces con los carbonos. Y así nos vamos. Este es CH2 y este sería CH3. Esa es la forma semidesarrollada. La fórmula condensada o molecular es simplemente poner la cantidad total que contiene el compuesto de cada elemento. Carbonos contiene cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Le pongo C4. Y los hidrógenos contiene aquí tres y dos son cinco y dos son siete y tres son diez. Le pongo diez. Para los ejercicios de nomenclatura que vamos a ver, esta es la más útil. Esta no se usa. Esta muy poco. Pero también vamos a ver otra forma que se llama de cuña. Eso se los explicaré cuando entremos a cómo nombrar estos compuestos. Gracias.